Ah, Rubí, ¿qué tan en serio es lo que hay entre tú y ese doctor, Alejandro? Pues por ahora somos amigos, pero espero que se dé algo muy en serio con él Porque ningún hombre me había interesado tanto ¿Estás segura? Ay, siento que me estoy enamorando, Cristina De pronto me llegó todo lo que esperaba en la vida Cristina, que Alejandro nos ayude con lo de mi mamá Habla muy bien de él Y no estamos como para ponernos de orgullosas Pero no quiero que la ayuda de ese doctor te comprometa Yo voy a ir a aceptar el trabajo que me ofrece el contador Gutiérrez ¿Y tú crees que con eso basta? Con tu sueldo apenas nos alcanza para malvivir Ni siquiera hemos podido pagar el teléfono Por favor, Cristina No te sientas la única que puede resolver las cosas Deja que yo me encargue de que mi mamá esté bien atendida, ¿sí? Rubí, ¿qué haces aquí? Vine a ver a tu mamá, espero que no te importe No, al contrario, gracias, pásale Gracias Con permiso Mamá Mira, ella es mi amiga Maribel de la que tanto les he platicado Ay, señorita Qué gusto conocerla ¿Cómo sigue, señora? Mucho mejor, muchas gracias Pero qué pena Mire qué fachas Si hubiera sabido que venía Me hubiera arreglado un poquito Le hubiera preparado que sean unas galletitas No, no se preocupe Yo le traje unos pastelitos Ojalá le guste Ay, no se hubiera molestado Qué linda, ¿verdad? Sí Los voy a poner aquí Gracias Gracias Como ves, Maribel, mi casa es tan parecida a la tuya Nuestra casa es muy humilde Pero tiene las puertas abiertas para usted Muchas gracias No te preocupes Ay, qué linda Bueno, no es precisamente encaje de bruselas, ¿verdad? Pero lo tejió mi mamá Señora Si yo tuviera algo así hecho por mi mamá Lo guardaría como un tesoro Voy por algo de tomar, café, té Lo que sea está bien, gracias En esa excursión a Huasteteca Fue que mi marido y yo nos hicimos novios Rubén Siempre lograba hacerme sentirme querida Apoyada ¿Qué verás? Sí, muy feliz Señora, yo no quería entristecerla Ay, mamita, no seas tan sentimental Ay, mi hija Es que son recuerdos tan bonitos ¿Tú te acuerdas mucho de tu papá, Rubén? Pues, sé, es eso Esto es lo único que me dejó Pero bueno, ya no te entretenemos más Porque tienes que preparar tus cosas para Valle de Bravo, ¿no? ¿Tú no vas a ir? Pues, no sé si mi mamita me dé permiso ¿Cómo ha estado el fin de semana? Ay, señora, déjela ir Maribel, yo le agradezco mucho sus atenciones Pero no puede estar siempre invitándola Nosotros no tenemos dinero Señora, yo quiero mucho a su hija Nunca había tenido una amiga tan cercana Y me gusta compartir todo con ella Mamá, yo me muero de ganas de ir Pero lo que tú decías, mamita Lo que tú decías está bien Por favor, denle permiso de acompañarme, ¿sí? Ay, choco Qué bueno que tu mamá sí te dio permiso de ir a Valle de Bravo Gracias por venir aquí Yo entiendo que este no es un lugar para tu mamá No, no digas eso Tu casa es modesta, pero se siente el calor de hogar El cariño de una madre A mí me hubiera gustado tanto que mi mamá me contara de su juventud De su noviazbo con mi papá ¿No te aburrió con sus recuerdos? No, al contrario Oye, Maribel, me da pena, pero voy a necesitar que me prestes ropa para ir a Valle de Bravo Es que no le quiero causar una mala impresión a los padrinos de tu novio Y para el lago me gustaría llevar un sombrero y un buen bikini Cuenta con todo menos con el bikini Y ya sabes que eso sí no tengo Ah, sí, claro Tú más bien usas pareos y cosas así para sentirte más a gusto, ¿no? Cristina, llegas justo a tiempo porque Maribel ya se va y quería que la conocieras Hola Hola, ¿qué tal? Ah, sí, así que tú eres la famosa Maribel Ay, mucho gusto Mientras tú cuidas a mamá Voy a aprovechar para entregar la ropa limpia, Cris Ay, qué bueno que ya nos presentaste a Maribel A ver si así ya deja de andar de chismosa Ay, tu amiga está bonita Lástima de su defectito Doña Lola ¿Y qué cree? ¿Qué? Esas colores que están aquí están de moda Y es que con esa figura que tiene usted, usted se verá suficiona ¿Tanto dinero por dos pedacitos de tela? Pues, ¿de qué precio buscaba? El cliente es tan grano ¿Quiere la montadura en oro o platino? No sé Qué difícil es escoger un anillo de compromiso Yo entiendo, todos quieren algo muy especial Es una joya que su esposa aportará para siempre ¿Con que ya buscan un anillo de compromiso? Rubí Felicidades Y por la sortija no te preocupes Yo te ayudo a escogerla Maribel y yo tenemos los mismos gustos Así que por eso decidiste asignar las cosas ¿Te parece muy precipitado? Bueno, no, yo soy de la idea de que cuando uno desea algo y está convencido ¿Para qué esperar? ¿De qué precio lo quieres? No sé, el precio no importa Ay, este es precioso Buena elección Es de lo más fino Se te ve precioso ¿Tú crees que a Maribel le gustó? A cualquier mujer le encantaría Para mí tener un anillo así sería mi mayor ilusión ¿Así que te ilusiona casarte y formar una familia? Sí, claro Maribel es tan afortunada por todo lo que este anillo significa Ahí está otra vez el mismo carrazo Oiga, ¿y averiguó quién era el hombre con el que llegó Rubí la otra noche? Claro, es el doctorcito que atendió a doña Refugio el día que se desmayó Ay, ¿a poco ese es el doctorcito? Júrali, ya me lo cambiaron Gracias por todo, Rubí Estoy segura que a Maribel le va a encantar el anillo Gracias ¿Y a poco le va a decir a Cristina? Ay, con eso que le cae todo a Rubí Yo mejor te pude cera ¡Hola, Rubí! Sí, mamá Entregué toda la ropa planchada Ya me empezaba a preocupar porque no regresabas No te preocupes, mamita Bueno, voy a preparar mi maleta para Braille Hija Ten mucho cuidado durante el viaje Mamá, no me va a pasar nada Y si te refieres a que también va a ir Alejandro, no te preocupes, mamita Tú me has enseñado a comportarme muy bien Yo sé que te sabes dar a respetar Y te tengo mucha confianza Además, tu amiguita me cayó muy bien Me parece una muchacha muy valiosa Sí, lo es Así que puedes estar tranquila cuando yo salga con ella Hija Rubí ¿Ya no sientes envidia por todo lo que Maribel tiene? Mamá, por supuesto que me gustan todas las comodidades que ella tiene Pero tú tienes razón Yo soy más bonita Estoy sana Además, encontré al mejor preferido Jamás te olvides Sí, doña Refugio está mejor No nos ha puesto a trabajar Porque Cristinita, figurase nada más Bueno Hasta luego, doctorcito, gracias Bueno ¿Sí? Permíteme un momento Doña Lola Ya que tanto se ha ofrecido ¿Por qué no acompaña un rato a mi mamá Porque mi hermana fue a comprar pan? ¿Sabes leer, verdad? Sí, doña Lola Aquí te lo dejo por si se te olvida, ¿eh? Perdón, Alejandro Sí, sí, también voy a ir Maribel me insistió mucho para que la acompañara Y ya me dieron permiso Y es que cuando me enteré que ibas a ir tú Luego, luego acepté la invitación No sé, pero Yo siento que va a ser un Un fin de semana muy especial ¿No crees? Yo también Ya lo tengo anotado en la agenda que me regalaste ¿De veras? Ay, me da mucho gusto que la uses Sí, todos los días Y cuando la veo Me acuerdo mucho de ti Y de la afortunada que fui al conocer Bueno, entonces ¿Sí reúno las características del hombre que tú quieres para ti? Sí, Alejandro Completamente Esta casa me trae tantos recuerdos Sí, hijo Aunque cuando venían los dos juntos Apenas sí se aparecían por aquí Se la pasaban esquiando En las cuatrimotos En la disco Que eran tremendos Ah, sí Madrina, no hables así de nosotros Enfrente de Rubí y Maribel ¿Qué van a pensar? La verdad es que siempre han sido buenos muchachos Vamos a esquiar de una vez, ¿no? Yo prefiero esperarlos aquí con tu madrina Amor, vas a ir conmigo en la lancha No te preocupes Sí, hija Vayan ustedes mientras yo organizo lo de la comida Les enseño cuáles son sus cuartos Veo que Héctor no es el único que está enamorado Ay, gracias por dejarme el cuarto del balcón Tiene una vista preciosa Toma, Rubí Pásele Te di las otras cosas Pero se me había olvidado darte esto que te compré Ay, no te hubiera molestado Es que fui a escoger unos pareos largos para mí Y como tú sí lo puedes lucir Madre mía Qué bonito está, muchas gracias De nada Me lo voy a ir a poner Como que está haciendo fresco Para que nomás ande con dos trapitos, ¿eh? ¿Y usted quiere que esquie así, vestida? De jeans y botas Ay, de veras, pancha Lo que es no saber Es la primera vez que voy a esquiar A ver cómo me va ¿Eres tan buen maestro como Panigol? No es por nada, mejor Me gusta mucho esquiar Héctor, ¿esquías tú primero o nosotros? No, empiecen ustedes Yo manejo la lancha Venga Permiso ¿Estás nerviosa? A ver, mi amor Voy aquí, súbete a la lancha ¿Pero? Cuidado Pero deja, acércame un poquito, ¿no? Ahí, con cuidado ¡Maribel! ¡Cuidado! Vamos Héctor Tranquila, todo va a estar bien Tranquila, tranquila Tranquila Sí, Maribel, ya oíste a Alejandro No te pasó nada Vas a estar bien No te preocupes ¿Qué pasa? Me duele la estropía A ver, ¿dónde? ¿Aquí? Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Ay, eso me esguince ¿Y qué hay que hacer? No vas a poder apoyar el pie en un par de días, Maribel Sí, somos muy de caminar No, tienes que guardar reposo No, no, no Por favor, Héctor No te preocupes Vas a estar bien Vamos, Héctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó de la lancha, pero está bien ¿Se cayó? Maribel Sí, voy por ellos Mi niña ¿Qué tiene? ¿Por qué lloras? ¿Te duele? Maribel Maribel Ay, no, a ver, no, a ver ¿Dónde está? ¿Cómo fue, mi niña? ¿Cómo es posible que te hayas caído? Les voy a pedir a todos que por favor salgan La quiero revisar bien Yo me quedo contigo Dime en qué te ayudo, Maribel Gracias, Rubén Por ahora es mejor que ella esté sola Como tú digas Maribel Cuéntas con nosotros Gracias Héctor, hay que comprar estas medicinas Sí Oiga Aquí en la casa no tienen por qué andar en cueros Usted no tiene por qué meterse conmigo ¿Qué le importa cómo me vista? Por si no lo sabe Aquí está el novio de mi niña Así que no ande exhibiéndose Pues por si no lo sabe A mí el que me interesa es Alejandro Él es tan buen partido como el novio de su niña Decidí salir a solearme porque conozco a Maribel Y sé que si se entera que no hicimos nada por ella Se va a sentir peor Tal vez no debí decirle que se subiera a la lancha Héctor, no te culpes Lo que pasa es que no estás acostumbrado a lo de su pierna Quiero hacerlo Incluso la veré con ella, pero... Vas a tener que ser muy paciente con mi amiga En todos los sentidos ¿Qué vamos a hacer ahora que Maribel se lastimó? Depende de lo que ella quiera Voy a verla No, no, no Alejandro nos dijo que nos iba a avisar cuando pudiéramos pasar Héctor, conozco tu noviazgo con Maribel desde que empezaron Y me hablaba tanto de ti Que ella hasta te alucinaba, ¿eh? Ella va a estar bien Y más si te tiene a ti a su lado Yo sé que eres su apoyo, su fuerza O sea, quita esa cara, ¿no? A mí me da gusto que hayamos hablado La verdad, me hiciste sentir mejor A mí también me da mucho gusto que nos tratemos más Porque mi amistad con tu novia es algo que realmente valoro, ¿eh? Y ella también Y por mi parte, cualquier cosa que pueda hacer por ti cuenta conmigo, de verdad Ay, gracias, qué lindo Y ya, por favor, ya no te quiero ver así porque Maribel se va a preocupar, ¿eh? ¿Cómo está Maribel? ¿Puedo verla? Vine a decirle que se quedó dormida Ay, qué bueno para que descanse porque estaba muy nerviosa Pues yo voy a aprovechar para darme un baño y cambiarme la ropa, con permiso ¡Ratio! No se le acerque al joven Héctor Y si de verdad le interesa el doctor, no le conviene que la ande viendo de coqueta Ay, Pancha, ve cosas que no son ¿No está mal pensada? Pues dale que así sea, ¿eh? Y que sepa respetar el amor entre mi niña y su novio Ay, ¿me ponen la estada? A ver qué dice Maribel, pero dudo que quiera regresarse Sí, yo también Ay, pobre, ella piensa que echó a perder el fin de semana Ay, claro que no, qué ideas Oye, ¿me pones bronceador en la espalda, por favor? Sí, claro ¿Me llevas con tu cabello? Sí Me encantas Para esta noche te tengo una sorpresa Me dijo que era una sorpresa Que íbamos a cenar en un lugar muy especial Pero pues ni modo que nos vayamos y tú sigues mal No, no, ¿cómo crees? Ve, no te preocupes ¿Segura vas a estar bien? Claro, tú diviértete Sí, sí Sara, con el doctor Yo estoy aquí para cuidar a mi niña y todo lo que es ella Ya ves, hasta mi nana te apoya Ay, gracias Maribel Que te mejores y luego te cuento Suerte Niña Yo creo que hay que hablarle a tu papá y avisarle lo que pasó Salud Rubí, tal vez No empezamos las cosas bien Yo te tenía en un mal concepto, pero... No, por favor, no hablemos de eso Lo importante es que estamos bien Creo que se está dando algo muy lindo entre nosotros Por supuesto que sí Y es por eso que deseo que hagamos las cosas bien Rubí... No sé, a lo mejor puede sonar anticuado, ridículo Pero no me importa Quiero pedirte que seas mi novia Yo ya me consideraba así Ya conozco tu familia Conozco donde vives también Y ahora quiero que conozcas todo sobre mí Claro Me encantaría conocer a tu familia también Pero con lo que sé de ti Me basta Dime una cosa ¿Me querrías igual si yo no tuviera dinero? ¿Me querrías igual si yo no tuviera dinero? ¿Me querrías igual si yo no tuviera dinero?